Hola amigos de 3D in Review, viernes 17, por fin es viernes David. Por fin es viernes, toma ya. Por fin es viernes y este fin de semana, tirada larga. Este fin de, por fin es viernes tío, este fin de sí que sí. Sí que sí, ¿no? Este fin de sí que sí, seguimos aquí encerrados. Bueno, oye, veo que el humor nos va mejorando. Sí, qué tontería tío, llevamos 30 días casi haciendo la misma tontería. Bueno, al principio no, pero luego ya la misma tontería y ya, bueno. Bueno, la gente ya, este es el rato mientras se conectan, esta no la oyen. Ya la ves, ahora ya están entrando y luego ya entran que ya hemos hecho... Y el que nos ve luego se la pasa, los primeros minutos de los gilipollas, los dos gilipollas estos... Hablando de qué están haciendo, ¿no? Sí. Bueno, oye, pues nada, ahora me has dejado aquí chascao, ahora no sé qué decir. Pues nada, vamos a presentar a quien traemos hoy. Ah, vale, vale, pues ¿y quién viene? Porque yo creo que este hace ya tiempo que corre. Sí, viene uno de los corredores, yo creo, más jóvenes con más años corriendo que hay en el trail, ¿vale? Viene hoy con vosotros, Marc Pinsac. Buenas, Marc. Hola, buenas, buenas, bueno, buenas, sí, buenas tardes. Buenas tardes, noches, ¿no? Sí, sí, sí. Marc, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y cómo estás viviendo el confinamiento? Que esta pregunta también se la hacemos a todos y pues cada uno lo vive de una manera diferente y así nos permite ver cómo estáis. Así que, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues un poco como vosotros lo que comentabais ahora, que estabais haciendo un poco de coña así, en plan, hoy es viernes, ¿no? Como, bueno, como poniendo un punto de ironía porque hoy es viernes, pero bueno, el sábado será igual que el viernes y el sábado igual que el domingo, igual que el lunes. Y un poco, bueno, esa cosa del día de la marmota que a veces tienes que mirar exactamente el, bueno, pues el calendario para saber si estás el lunes o martes o en qué día estás, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que, no sé, las personas, pues no sé cómo lo hacemos, nos terminamos acostumbrando a todo y la rutina, pues es que es el mejor invento que nos hemos sacado de la manga porque la verdad es que sí que al principio, pues, bueno, te tienes que adaptar a esta nueva realidad, pero, bueno, luego ya entras como en una rutina que, bueno, ya tienes tus cosas, ya actúas de una determinada forma y ya te pones como en ese chip y ya vas tirando, vas tirando, ¿sabes? Ya al principio, sí, que, bueno, tienes que hacer como un reset, ¿no? Porque, claro, tienes tu, como tu horizonte allí de, ¿no? De entrenos, carreras y voy a ir a este sitio, al otro, pam, pam, pam. Bueno, y en el momento, aunque lo borras todo de la cabeza y lo aceptas y ya te adaptas, pues, mira, el problema es cuando te marcas, es un poco como con una lesión, ¿no? Cuando te lesionas, pues, hostia, cuando ya empiezas a ver que estás recuperado, vas al médico, ¿no? Y vas al médico con la esperanza de que te diga, vale, hoy ya podrás salir a correr, ¿no? Y te marcas como una meta, ¿no? Y el problema es cuando vas al médico y el médico te dice, no, no, mira, es que aún te tienes que esperar, pues, 15 días más sin salir a correr. Y, bueno, y ahora, pues, un poco estamos todos un poco así, ¿no? Que ya, ya te, bueno, piensas que igual ya podrías, ya se podría empezar a salir por lo que van diciendo por ahí, pero, bueno, siempre no se va chutando un poco la pelota un poco más adelante, ¿no? ¿Y en casa estás haciendo algo? ¿En el confinamiento estás haciendo algo? ¿Estás entrenando algo? ¿O estás de pretemporada? ¿O has cambiado los esquís por...? ¿Qué estás haciendo? Bueno, o sea, a ver, nosotros, o sea, los que venimos de la temporada de, bueno, que hacíamos la temporada de esquí de montaña, digamos que el confinamiento, bueno, el coronavirus en general nos, bueno, nos obligó a terminar la temporada como un mes y medio antes de lo previsto, con lo cual una gran parte de competiciones se han ido, se han suspendido y ya no se van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, aproveché este periodo sin competiciones al principio por descansar y, bueno, antes de empezar la temporada de trail, ¿no? Y al principio, pues, he estado como tres semanas descansando para recuperar bien de la temporada de esquí y, bueno, y que tampoco estresarme mucho y ahora, pues, he empezado a, pues, a moverme y a entrenar un poco, bueno, exacto, en esta foto aquí a nivel de un poco de gimnasio así casero por, bueno, también un poco por salud, porque, a ver, es que estar todo el día en el sofá tampoco, ya no hablamos de rendimiento deportivo, sino de salud física y de salud mental y también, sobre todo, por, bueno, o sea, a ver, esto ahora mismo es entrenar, podríamos decir que más que entrenar es un, como un mantenimiento, una puesta a punto para el día que yo pueda entrenar bien, pues, estar en condiciones y, pues, que sé, yo qué sé, si sales el primer día a correr por la montaña, que no tengas las articulaciones tan débiles y los músculos tan débiles que te lesiones y tengas que volver a parar, ¿no? Y es un poco esto, un poco de mantenimiento y de esto, de preparación un poco general, ¿no? Y también, por otro lado, también, bueno, aprovechas de hacer un poco, bueno, todos estos ejercicios de gimnasio, digamos, de un poco de core, de musculación y de agilidad y de técnica de carrera, que, bueno, que son ejercicios que a mí personalmente, si tengo, si puedo ir al monte y entrenar por el monte, pues, me cuesta nacer por pereza, ¿no? Y ahora, bueno, ya que estás obligado, pues, bueno, también es una buena oportunidad por incorporar este trabajo que, sin lugar a dudas, bueno, es una cosa que va bien. Bueno, pues, oye, te paso a Marcel, que veo que ya se está conectando la gente, que Marcel tira pasando preguntas. Venga, Marcel. Hola, Marc. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, mira, déjame saludar un poco a todos los que están conectados y nos están saludando, que son muchos, muchos ya habituales, como Carnicería La Solana, Carlos Ruiz nos saluda desde Alcarria, Jorge Agudín desde Asturias, David Ramón, Héctor Núñez, Jorge Duarte, que no sé desde donde nos saluda, pero nos habla en portugués, y así muchísima gente, o como Javier Núñez, un día más con vosotros, y siempre os sigo desde la cinta. Ya están todos aquí conectados para hablar contigo, y si alguien quiere entrar en directo y preguntar el mismo, ya sabéis, tenéis el link en los comentarios con el que podréis conectaros. Mira, las primeras preguntas que tengo, la primera es sobre bicicleta, de Kim Arpi, si estás haciendo bicicleta estos días. Bueno, ya nos has contado un poco qué estás haciendo, pero... No, 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 o sea, no tengo, no, bueno, no estoy haciendo, digamos, el rodillo porque no, porque no tengo rodillo, la verdad. Igual si tuviera, lo haría. Y, bueno, la verdad es que, bueno, como al principio, pues tenía, bueno, pues ya como quería descansar, tampoco me preocupé de encontrar un rodillo, y igual también pensaba que cuando ya me pusiera a entrenar, pues lo podría hacer fuera porque ya se terminaría el confinamiento. Pero, bueno, la cosa nos ha ido un poco alargando y es esto, no estoy haciendo rodillo, pero, bueno, yo soy un... Bueno, soy un habitual que combina, si puedo, el correr con la bici. Justamente esto, fuera del confinamiento, Iván pregunta si utilizas la bici y cómo lo combinas la bici con los entrenamientos de correr o... Sí, o sea, yo entreno, bueno, o sea, lo que es en verano, entreno más o menos mitad de mi tiempo en bici, mitad corriendo. Y, o sea, a ver, la bici por un lado te da el fondo, el fondo físico, poder hacer muchas horas y todos los días, porque no hay el tema de la destrucción de los músculos y la sobrecarga muscular, así. Y esto te permite, pues, encadenar grandes cargas de trabajo a nivel de horas que corriendo, pues, es imposible. O sea, yo me puedo ir un día en bici cuatro horas y al día siguiente volver a entrenar. Si un día me voy a correr cuatro horas por el monte y yo al día siguiente, pues, no voy a poder hacer un buen entreno, ¿no? Y hago esto. Aparte que a mí me gusta la bici. Hay gente que no le gusta, a mí me gusta. Lo que pasa es que la bici es un deporte que así nos ponemos a nivel de cardio y a nivel de endurance, pues, es muy interesante. Lo que pasa es que el correr es un deporte que la calidad muscular, pues, es muy importante. Y no solo, igual no es tan tan importante, o sea, y las piernas, digamos, la calidad muscular de las piernas es tan importante como, digamos, el cardio, la capacidad de este organismo de movilizar grandes cantidades de oxígeno, o sea, ¿no? El V2 Max famoso, ¿no? Entonces, la bici, claro, es un deporte que se llama, o sea, técnicamente se dice que se llama, es en una cadena abierta, ¿no? O sea, que nuestro apoyo, o sea, la pierna, se apoya sobre una superficie móvil que es el pedal, ¿no? Y, en cambio, el correr se dice que es un deporte de una cadena cerrada porque tú te apoyas contra el suelo y el suelo no se mueve, eres tú que te mueves, ¿no? Y esto hace que a nivel muscular sea toda una otra historia, ¿no? En correr, digamos, la calidad del músculo excéntrico, que es cuando el músculo absorbe tu fuerza, tu gravedad, en la bici no se trabaja. Y en el correr es muy, muy importante, sobre todo en las bajadas y en los tramos llanos. Y esto es una cosa que si te dejas, si te encebas haciendo mucha bici, sin lugar a dudas, para arriba tendrás mucha, mucha, bueno, porque al final para arriba es V2 Max, es potencia aeróbica, pero en cuanto la cosa se allane y en bajadas, que la calidad muscular empieza a tener mucha más importancia, o sea, todo lo que sea por debajo de 20% de pendiente, o sea, la calidad muscular ya toma mucha más importancia. Pues si abusas de la bici, lo terminas pagando porque, bueno, te notas esto, te notas lento, igual, un poco lento de piernas y es esto, que terminarás una bajada diciendo, me he quedado sin patas. Menuda masterclass nos estás haciendo, y cada día creo que cada entrevista es una masterclass, y hoy contigo también lo será. Mira, más preguntas, Marc. David te ha dicho que llevas muchos años y antes no le has dicho que ha cambiado mucho el trail desde que has empezado, y en esta experiencia que tienes, ¿cómo crees que puede afectar esta crisis en las carreras? ¿A nivel de organizadores, patrocinadores, recortes? O sea, a ver, yo, o sea, por ejemplo, yo cuando hubo la crisis, digamos, de financiera del 2008, bueno, que empezó con el tema de Lehman Brothers en Estados Unidos, y básicamente se materializó en todo el mundo y especialmente en España con la crisis inmobiliaria, pues claro, era un momento que coincidió la crisis de, digamos, esta crisis económica con una expansión y un boom de los deportes de montaña, ¿no? Recordamos que, bueno, pues fue más o menos alrededor del año 2010 que, bueno, que el deporte del correr, pues del correr por la montaña y la bici de carretera y el esquí de montaña en menor medida, pero también, pues hicieron un boom, ¿no? Y entre, bueno, entre comillas, digamos que la crisis en el sector de estos deportes, pues igual no se vio porque hubo esta irrupción de nuevos practicantes, ¿no? Que, hostia, que cada día decías, hostia, este también corre por la montaña, el otro también corre y una carrera aquí y la otra allá, bueno, este frenesí que durante unos años, pues se vio, ¿no? De expansión del mundillo. Ahora, sin embargo, claro, ya no hay, aunque pueda seguir creciendo el deporte, ya no hay todo este volumen de gente que antes no corría para que se incorpore a correr, ¿no? Igual ya no estamos, ya no puede haber este boom porque ya hay muchos corredores de montaña, bueno, pues corriendo y compitiendo, etcétera, etcétera. Por otro lado, y esto es una cosa que a mí me genera, bueno, pues dudas o miedo en lo que se refiere a todo este sector. Por otro lado, y si nos tenemos que poner positivos porque al final, si todo el mundo va pensando que todo es una mierda y que todo se llega al carajo, pues al final las cosas se van al carajo porque es la, bueno, si piensas mal, las cosas se acaban viendo mal. También es verdad que, claro, aunque salgamos del confinamiento en 15 días, se está hablando, pues, acerca del 15 de mayo, será un confinamiento progresivo, ¿no? Por lo que estoy leyendo por ahí, con lo cual, las actividades que se podrán desarrollar, pues al principio serán las que tengan un contacto, las que permitan, digamos, un distanciamiento social con más facilidad, ¿no? Y las actividades que se van a poder hacer al final de todo, todo, todo son aquellas actividades que la gente está muy junta. Y, bueno, si una cosa buena tiene el deporte de montaña, es que no te encuentras a nadie, ¿sabes? Y, bueno, igual no podrás ir al bar porque el bar sí que es verdad que cuesta mantener esta distancia de seguridad. No podrás ir a un teatro, a un cine, a un festival de música, pero podrás ir al monte. Al monte es fácil no encontrarte a nadie. O quien dice al monte dice ir a correr por un carril bici. Allí es fácil mantener esta distancia de seguridad. Igual, no sé, igual, bueno, la gente, bueno, y que también es esto, ahora también, por otro lado, ahora nos han estado tensando con un, es como una goma, ¿no? Que la han estado apretando, 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 y en cuanto a la dejen ir, la goma esa se irá al otro lado de la habitación, que también la gente tendrá ganas de salir al monte. Y también, por otro lado, claro, si viene una crisis económica, igual no te podrás ir de viaje al sureste asiático, como se estaba poniendo muy de moda últimamente. Porque, claro, un billete de avión allí costa mil euros. Pero, bueno, igual no tendrás mil euros para un billete de avión, pero sí que tendrás cien euros para unas zapatillas para correr por el monte y veinte o treinta para apuntarte a una carrera. Con lo cual, no sé, yo qué sé. Veremos. Mira, Marc, se están acumulando. Yo qué sé, o sea, lo que está claro es que, no sé, los que entienden y hacen predicciones tampoco la aciertan, así que, yo qué sé. Perfecto. Se están acumulando un poco las preguntas. Te hago tres rápidas y ya seguiremos con las demás. La primera, no sé si hablas portugués, tú. No, yo no hablo portugués. Yo tampoco, pero lo que entiendo de esta pregunta de Jorge es si no acostumbrabas a hacer trabajo de fuerza y ahora estás haciendo más con la cuarentena de lo que hacías antes. Sí, o sea, o sea, hacía un poco de fuerza, o sea, a mí me ha costado mucho entender que el trabajo de fuerza era una cosa que tenía que hacer. Y bueno, después de pasar muchos años de mi entrenador, finalmente he entendido que el trabajo de fuerza es una cosa que es importante porque también, o sea, a lo mejor para convencerte de que una cosa funciona es probarla y luego irte al campo y ver que, bueno, que se traslada y tiene un efecto positivo. Y sí, es una cosa que me ha costado y creo y entiendo que es una cosa que va bien. Va bien por rendimiento, por rendir más y va bien por prevenir lesiones y esto sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y mira, dos rápidas y te paso con David. La primera de Toni, si sigues viendo o entrenando con Kilian, con Kilian Jornado. O sea, no tanto, o sea, no, si lo comparas, pues cuando hace unos años vivíamos en Font-Romeu o hasta cuando él, pues, aún estaba compitiendo con la selección española que nos encontramos juntos, pero, pero bueno, si una cosa buena tiene las nuevas tecnologías es que, bueno, sí que mantenemos bastante contacto por WhatsApp y sí, sí, o sea, hablamos a menudo, pero esto de entrenar pues es complicado él viviendo en Noruega y yo en la Cerdaña es, bueno, es complicado, pero bueno, es la vida. Y la última, de momento, tenemos más para luego, ¿con qué zapatillas corres de Dinafit? Pregunta Jorge Aburín. Bueno, o sea, a mí me gusta combinar todos los modelos porque, bueno, así también el pie, pues bueno, o sea, cada zapatilla tiene sus cosas, cada zapatilla te aprieta más una parte del pie y te deja más libre la otra, combinando zapatillas es, bueno, una forma también de, bueno, de ir cambiando y no sobrecargar más una zona que la otra. Lo que hace referencia a lo que es la competición propiamente dicho, pues uso el modelo más ligero de Dinafit que las tengo aquí, que es la Felin, que es la Felin Up Pro y que aparte de ser el más ligero que, bueno, por razones obvias en una competición es lo que buscas, también es una zapatilla que tiene una buena suela y es esto, es una zapatilla baja que a nivel de estabilidad, pues te va, te va bien porque, bueno, al final, pues esto también baja, en competición tienes que bajar rápido y seguro y bueno, y a nivel personal es una zapatilla que no me hace daño, que también es una cosa que es importante sobre todo si te... Se está cortando un poco, no sé si... Bueno, pues decía eso. Ahora, ahora. Sí. Decía que también se hagan daño las zapatillas sobre todo si haces una ultra. Yo no hago ultras pero bueno, si haces un maratón, bueno, también, nuestras cuatro horas corriendo el pie también sufre y esta zapatilla, bueno, no sé si se ve bien aquí a nivel de aquí, de la parte es bastante ancha y bueno, es esto, permite que los pies se hinchen y no te haga daño y no terminas con las uñas, bueno, que es un poco donde duele más. Perfecto, pues mira David, te lo dejo y luego vamos con más preguntas que aún tenemos unas cuantas. Si alguien quiere entrar en directo, ya sabéis, en el link de los comentarios. Gracias Marcel. Bueno, Mar, veo que eres de esos que hablas más que corres. Oye, como te he dicho al principio, eres de, yo creo que de esos corredores que eres muy joven, 31 años, pero que llevas mucho tiempo corriendo. Entonces, tú eres una de esas personas que has pasado por Font Romeu y me gustaría que explicaras un poco para gente que mucha no lo sabe qué es y por qué tanta gente va allí a Font Romeu. Sí, pues, pues es esto que dices tú, ¿no? Yo soy un deportista joven porque con 31 años eres joven, pero soy veterano porque en efecto llevo, pues, más o menos desde los 15 a 16 años centrado sobre todo en el esquí y, bueno, igual luego pues hace más o menos igual 10 o así que también en carreras por montaña. Y es esto, sobre todo, bueno, pues yo deportivamente me formé en el Centro de Tecnificación de Esquí de Montaña de Cataluña de la FEC y que nos gestionó unas becas para poder ir a vivir y a estudiar a Font Romeu en, bueno, que Font Romeu es un pueblo situado a 1.800 metros de altura en la Cerdaña francesa donde hay un centro de alto rendimiento para, y también hay una, hay una universidad, hay la facultad de, de, de CAFE que en francés se llama STAPS de la Universidad de Perpiñán, ¿no? Y allí, pues era la forma de poder combinar deporte, bueno, entreno a alto rendimiento y, y estudios, que, bueno, que evidentemente pues es una cosa que hay que hacer porque, bueno, el deporte de montaña pues es muy incierto, el deporte de alto nivel en general es muy incierto y los deportes de montaña aún más porque es un, bueno, esto que comentábamos ahora que, bueno, que es una pierna en el amateurismo y otra pierna en un pseudo profesionalismo que está empezando a emerger, ¿no? Y es esto, y Fonromeo pues es un sitio de, bueno, de mucha tradición de, de alto nivel porque allí va gente de todo el mundo a entrenar, ¿no? Es un, se creó el, el, lo que es el, 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 los Juegos Olímpicos de México 68 se disputaban a 2.000 metros de altura y el Estado francés para, para preparar bien a sus atletas y que no, y que llegaran a, a, a México DF aclimatados pues dijeron, ostras, que vayan a entrenar a, allí a que están a 1.800 metros y luego bueno, fueron a entrenar para esto y luego vieron que, bueno, los defectos que más o menos todo el mundo conoce de la hipoxia para entrenar y la cosa fue creciendo y es un, bueno, que tiene mucho nombre que, por ejemplo, el grupo de entrenamiento de Mireille Abelmonte que lleva un francés que se llama Fred Bernoult combinan los estages en Font Romeu con el car de Sierra Nevada que sería el mismo concepto en Granada, por ejemplo, Mo Farah ha hecho las puestas a punto para, para los Juegos Olímpicos, para los campeonatos del mundo, los ha hecho Font Romeu y, no sé, por ejemplo, el grupo de entrenamiento de, de triatletas de Mario Mola también, también se mueven allí en Font Romeu y, bueno, es un sitio de, bueno, es esto de tradición, ¿no? Que tú llegas allí y, ostras, te entran ganas de entrenar por penetración entrenada, atleta, bueno, es eso también, es como que toda la ola empuja a entrenar. Y, oye, y allí es donde coincides con Kilian, ¿no? Allí en Font Romeu y, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Salís por la tarde, por ejemplo, yo que sé, a subir el carlit o cómo va el tema? Sí, a ver, allí es esto que tú dices, vivíamos en una residencia de los estudiantes y uno de nosotros tenía nuestra vida es esto, que hacíamos vida con Kilian y también con Mireia Miró que fueron los tres que primero subimos allí, ¿no? Y es esto, allí, pues, digamos, las clases y la residencia estaban muy juntas y la cosa buena es que abrías la puerta, tanto la puerta a la residencia como la puerta de la clase de la universidad, pues, en invierno tenías la nieve que salías con los esquís ya puestos y, bueno, en otoño o en primavera, pues, ya podías salir a correr, ¿no? por allí y es esto, era, bueno, teníamos un horario bastante flexible que además siendo deportistas de alto nivel nos podíamos saltar clases sin que nos penalizaran y es esto, podíamos entrenar, bueno, nos lo adaptábamos para poder entrenar bien, es esto que, o sea, uno de los problemas que hay en nuestro país es que estás lejos en una ciudad, ya sea Barcelona, Madrid o una ciudad, yo qué sé, o Girona, pues, tienes la montaña lejos, ¿no? y pierdes muchas horas, o sea, más que horas de entreno, necesitas muchas horas, o sea, para que te salgan, yo qué sé, tres horas de entreno en el monte, necesitas igual de seis horas, ¿no? porque tienes que contar el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, aparte de requerir horas que las tienes que sacar de otras actividades que haces en tu vida, son horas que pierdes de descanso, que es, bueno, que es esto, que el descanso es el entrenamiento invisible y es tan importante como el entrenamiento propiamente dicho de, yo qué sé, de salir a correr y hacer series y es esto, en estar en Fontromeo, pues, pues era todo mucho más práctico porque le tenías a esto, a un pacho de la puerta tanto de tu casa como de la universidad. Oye, mira, te paso con Marcel que tiene un montón de preguntas. Vale. Y algunas muy interesantes, Marcel. Sí, mira, antes de meter las preguntas del chat, se ha conectado Agus, Agus Alcázar, a ver si nos, ¿qué tienes que preguntar a Marc? Hola. Hola, Marc. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Mira, ¿ves, no? Estoy en una cinta elíptica, estoy en una cinta elíptica, matando el gusanillo, y bueno, mira, no tengo una pregunta, básicamente. Yo soy también de aquí, de Girona, de Sils, y básicamente eres un portento corriendo, pero los que somos normalitos, ¿qué pasa? Porque enseguida nos lanzamos a hacer ultra trails de locos, ¿eh? Tú hiciste como se tiene que hacer, es decir, progresión, perfecto, ganar todo, muy bien. ¿No tienes ese gusanillo, creo, de hacer ultras, ultras largas? Entiendo que no lo tengas, ¿eh? pero vamos, no sé, como la gente de la que me robo, siempre lo tienen, bocas pescosas, muy, bueno, chulísimas, pero largas, 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 ¿qué tienes pensado hacer? ¿o estás esperando alguna fecha, alguna edad, como mucha gente pasa, o no? Bueno, veo que de entrada que estás aquí a tope con la cinta, así me gusta, que es esto, hay que mantenerse activo para el cuerpo y para la cabeza, pues, es esto, esto que me preguntas, o sea, hay varias cosas, una de entrada es que con 40 años puede ser competitivo en una ultra, y con 40 años, pues, una carrera de esquí de montaña que dura hora y media o dos horas, o una sky race que va entre 20 y 40 kilómetros, pues, es esto, cuanto más mayor te haces, bueno, esto que todo el mundo, todos ya sabemos que pierdes velocidad, ¿no? Por un lado hay esta cosa y por la otra también hay un punto de, de, bueno, de, de, como de miedo de respeto porque un ultra es esto, es, hay un punto de miedo a lesiones y un punto de miedo a, a que tienen mucha, pasan mucho desgaste a nivel fisiológico, es decir, o sea, yo no sé cuánto tiempo necesitas para recuperarte de un ultra y que no te quede nada de fatiga dentro, y, claro, si no te recuperas bien de un ultra, y vas encadenando, 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 es esto, que puedes entrar en una fatiga crónica que nunca más vuelvas a ser competitivo para ir rápido y, bueno, y luego hay un, hay un tema de, de desconocimiento, ¿no? O sea, hay todo, todo el tema de, de la gestión, de la nutrición que es tanto más importante que, que el propio he hecho de entrenar para correr, o sea, es, es, es básico dominar, el alimentarte en una carrera tan larga y esto es una cosa que de momento se me escapa un poco de las manos y, bueno, sin embargo, es una cosa que yo creo que un día u otro terminaré haciendo, ¿eh? de un ultra, pero, bueno, de momento como aún me veo competitivo en carreras cortas y, bueno, y aún me siguen motivando, pues, pues es esto, de momento seguimos aquí. Muy bien, pues, me encanta que lo digas y a ver si coincidimos en alguna carrera de estas largas en las que vemos solamente el culo de que hay de frente, salen disparados y en la salida, en la llegada los vemos al día siguiente. O sea que, venga, saludos. Ánimo. Muchas gracias, Agus. Gracias por conectarte. Mira, Marc, tengo muchas preguntas, a ver si podemos hacer un poco batería, pregunta, respuesta rápida, pregunta y así las podemos hacer todas. La primera, de Javier, ¿en invierno solo haces esquí de montaña o también lo combinas con esquí nórdico? Solamente hago esquí de montaña, pero, bueno, si tuviera más técnica y mejor material de esquí de fondo algún día en plan recuperación me iría bien hacerlo. Sobre tu entrenamiento, Carlos Ruiz pregunta cómo era una semana normal de entrenamiento antes de esto y Chim va un poco con lo mismo preguntando el porcentaje de volumen y qué parte era entrenamiento de intensidades altas y ahora en confinamiento cómo haces para hacer volumen y cardio si es que lo haces. Bueno, es esto, ahora mismo en confinamiento pues no hago más un entreno de mantenimiento con lo cual no aumento ni mi capacidad aeróbica ni mi potencia aeróbica. O sea, a ver, una semana normal de entreno en la que no tenga ni carreras ni digamos, o sea, que no esté entre carreras, que no tenga que recuperarme de una carrera o bajar la carga para llegar fresco a una carrera. O sea, es decir, en periodo de preparación más o menos entrenó alrededor de una... Estamos... Se está cortando, no sé, a ver si podemos recuperar a Marc. Marc, no sé si nos oyes tú. Si no, ahora, a ver... Sí, es esto. Ya que entrenaba unas 18 horas a la semana en un periodo de preparación más o menos, también hay que tener en cuenta que el entreno como tiene que ser progresivo, no siempre entrenas igual, pero para hacerlo así rápido y de estas 18 horas básicamente la mayoría son de volumen. Que puede ser un volumen, es esto, de... volumen de aeróbica y el volumen de recuperación una tarde que has hecho series. Y luego, más o menos, pues incorporaba un día... Incorporo un día de fuerza a la semana, igual otro día por la tarde de core, que es un... más... que no tiene tanto desgaste y alrededor de dos o tres sesiones de intensidad a la semana de media. Perfecto. Mira, más preguntas de Arnau. ¿Qué libro de montaña recomendarías? Pues... Mira, o sea, un... que lo voy a buscar... O sea, es un libro de montaña que no... O sea, no es el típico libro de montaña en la que se relate un... un... digamos, un asedio un asedio a una montaña de... pero es un libro que se llama las... bueno, las 8 montañas en catalán, pero bueno, está en castellano porque también es... es de un autor italiano que se llama Paolo Cognetti, en castellano se llama Las 8 montañas y es un libro, pues es esto, es un libro muy bonito de la vida a la montaña, más que del ejercicio de subir montaña, evidentemente se suben montañas, pero relata... a la vida a mí me gustó porque bueno, se sitúan en los Alpes italiano y bueno, como vamos allí a menudo a competir, pues bueno, bueno, es un libro muy bonito y de hecho un éxito a LPO, o sea, ha sido casi un bestseller. Perfecto, estamos teniendo algún problema con la conexión que se va cortando, pedir disculpas, pero es todo lo que podemos hacer. Mira, nos está viendo Zahid que te manda un saludo y dice me acuerdo de esa bajada en la Olympus cuando nos perdimos, imagínate dónde hubiéramos podido llegar si seguíamos bajando, un abrazo. Y, mira, si te has quedado congelado, no sé si estás respondiendo Zahid, yo te mando otra pregunta por si nos estás escuchando, que es de Héctor, que dice ¿crees que podría ayudar en un futuro que el trail fuera un deporte olímpico? Se ha quedado congelado, Marcel, lo has dejado frito con las preguntas estas que estás haciendo. Sí, no sé si nos está escuchando, si puedes salir y volverse a conectar o algo así para probar. Hay que decir que Marc Pinsack está en un pueblecito de la Cerdaña del Pirineo y ya nos ha comentado, hemos hecho pruebas de conexión pero ya nos había comentado que la conexión era medio-medio, ¿no? A ver si se vuelve a conectar y podemos seguir porque han quedado algunas preguntas interesantes por hacer. Lo que se nota es que le gusta todo lo del entreno es algo que le fascina, esto del entreno le fascina, lo hemos recuperado. Bueno, vuelvo a estar aquí presente. Vale, a ver si ahora tenemos más suerte. Mira, no sé si has escuchado la pregunta de si crees que ayudaría que el trail fuera olímpico. O sea, o sea, a mí, o sea, la pregunta que hay que hacer es si el, o sea, las carreras de montaña como las entendemos ahora, tienen, o sea, la pregunta hay que hacerla al COI, es decir, ¿cómo sería el deporte? No se ha vuelto con que la vida dentro del programa olímpico. Ahora, ahora. ¿Sí? Sí, ahora, ahora. Pues es esto que decía, que las, o sea, o sea, si las carreras de montaña, tal y como las entendemos ahora, ¿no? Pues que visitan terrenos más o menos inaccesibles, con bajadas técnicas, con un punto de riesgo y de peligro, si tienen cabida en el programa olímpico, porque adaptar, o sea, si para adaptar las carreras de montaña al programa olímpico o a las exigencias que pone el COI, se tiene que desnaturalizar el deporte tanto, 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 que termine siendo una especie de cross con desnivel, y no sé, es esto, a mí, sinceramente, que el trail me parecería perfecto porque a todos los actores del mundo del trail les beneficiaría tanto a nivel de becas para deportistas, retransmisiones en directo, etcétera, a reconocimiento deportivo, o sea, el poder ir a unos Juegos Olímpicos es, aún es, aunque los Juegos igual ya no sean lo de antes, pero aún es como el sumum de una carrera deportiva, pues, esto son cosas, pero claro, tienen que mantener, las carreras tienen que mantener un poco su ADN, si no, igual no hace falta hacer este viaje porque el deporte tiene que mantenerse un poco en su, bueno, su ADN, ¿no? Un poco, es verdad, que el ADN pues puede ser un abanico muy ancho, desde carreras a 3.000 metros a carreras a 1.000, pero bueno. Queda clara tu opinión, es que tenemos muchas preguntas aún, Marc, y se va cortando, pero ha quedado clara tu opinión. Mira, hablando de las retransmisiones que has comentado ahora, te hemos visto retransmitir Ultra Pirineo, La Olla de Nuria y hay dos preguntas en este sentido de Toni y de Héctor, es un poco cómo valoras la experiencia y si crees que es interesante que las televisiones se interesen por retransmitir carreras de trail. Yo, o sea, a mí sinceramente fue una experiencia que me sorprendió gratamente, también me sorprendió gratamente el resultado técnico, o sea, las imágenes que se vieron, no pensaba que se viera un espectáculo tan bueno y creo que si se quiere dar un paso adelante al futuro es una cosa imprescindible para el crecimiento del deporte, o sea, y sobre todo que se pueda hacer en canales de televisión digamos generalistas, ¿no? porque en el momento en que el deporte pues entra en un canal de televisión generalista pues es cuando realmente se hace el círculo de espectadores y de potenciales practicantes del deporte más ancho, ¿no? y es cuando bueno, un poco como lo que pasa con el... Sí, decía esto, que es esto, que es cuando un poco como el ciclismo, ¿no? que el Tour de Francia pues porque es una cosa que todo el mundo conoce Indurain incluso los... la gente que no practica deporte, o sea, todo el mundo en España conoce quién es Indurain y todo el mundo en España conoce quién es Perico y todo el mundo en España conoce quién es Contador, pues porque estas... digamos, estas retransmisiones deportivas pues se hacen en canales de televisión pues generalistas y no solo tienes los espectadores frikis, digamos, o practicantes del deporte, sino que tocas a toda la sociedad y cuando tocas a toda la sociedad es cuando el deporte hace un... hace un boom y explota, ¿no? que es un poco lo que se vio en el ciclismo a raíz de Perico y de Indurain. Miquel dice que las retransmisiones fueron espectaculares y que tu aportación fue decisiva para ello y te felicito. Bueno, pues muchas gracias. Mira, te dejo con Marc y antes de terminar ya pasaremos las últimas preguntas que tengamos. Vale. Ahora me dejas, no te vayas muy lejos, Marcel, porque entra el test del trail, es decir, que te toca, es decir, estás ahí cogiendo aire después de pasar las preguntas, pero Marc no se va a escapar, está dándole aire a la conexión para que se le caiga, pero te toca, te toca, entra con el test del trail. Ahora es el momento de la verdad, a ver si... Ah, es como la resistencia o qué. O la resistencia, pero versión trail y a ver qué sabes y qué no de trail y de ti mismo y de tus resultados. Vale, vale. La primera pregunta que estamos haciendo es si sabes cuántos puntos ITRA tienes tú ahora mismo. No, 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 no lo sé, no lo sé. Juegaetela. Es que no sé si es una escalera de 100, de 1.000, de... Es de... La escalera va de 0 a 1.000. Yo creo que tendré, no tendré muchos, tendré alrededor de 100 o qué. No, no, los... el que tiene más, no sé si Jim Wamsley o Kilian, tiene 950 o así y el IT a partir de 750, 80... Ay, aquí, perdón. Ah, no sé, yo digo unos 30 o así. Tienes 867. Ah, vale, pues mira, pues todo esto que... Creo que es algo que no te preocupa ni siquiera... No, porque... No sé, yo me centro en hacer buenas carreras y luego... O sea, no tengo... Igual si eres un atleta... Bueno, eres mejor atleta, te puedes plantear ir a alguna clasificación general de este tipo. Pero, claro, yo no tengo el nivel por hacer muchas buenas carreras, muchas... Entonces, bueno, me centro en hacer algunas buenas carreras y luego si esto me lleva a tener más o menos puntos, pues... Bueno, es de los más altos que han pasado por aquí, estos puntos. Está bien, no tenía idea. A ver si mejoramos a partir de ahora el test del trail de momento 0 de 1. La segunda pregunta es sobre estas zapatillas que tienes aquí abajo y es si sabes qué drop tienen. No, tampoco. No, tampoco. Tampoco, tampoco. Muy bien. Aquí el rango ya no va de 0 a 1.000. Aquí lo máximo, no sé si es 12 o así. No, no, hombre, no, esto ya, o sea... Mira, yo trabajé un verano, bueno, trabajé algún verano en una tienda de deportes, así que... Pues yo creo que igual tendrán como 4 o 5, ¿no? ¿O qué? Dime un valor. 5. No vas mal. 5. 5 es tu última respuesta. Sí, sí, sí. No, era 4. ¡Uy! Cajón. Casi, 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 casi. Bueno, pero está bien, ¿eh? Sí, sí. Te has acercado, pero 0 de 2 más. A ver si... Si aciertas las 3 que quedan, apruebas. Aún tienes esperanza. La tercera pregunta es... Hoy no es la primera vez que apareces en nuestro canal. Ya te hemos entrevistado con anterioridad. ¿Sabes cuándo fue la primera entrevista que te hicimos? Yo creo que igual fue cuando gané la OCC en 2015, en el UTMB. Correcto. A ver, o sea, esta la tenía muy presente, porque... Bueno, sobre todo lo tengo presente porque, además de la entrevista, me acuerdo de ese día, que, claro, ganas la carrera y, hostia, tú estás acostumbrado a lo que es la escala o al ambiente del trail y de golpe te meten allí en una sala de prensa con no sé cuántos periodistas que es que hasta un japo y un chino te hacen preguntas, ¿sabes? Y es como... Un japo, un chino y David preguntándote. No, o sea, pero, hostia, es como, yo que sé, a mí, o sea, más o menos, yo que sé, que te entrevisten, pues, del panorama, del panorama nacional, hostia, pues, lo agradeces y, pero más o menos estás acostumbrado, a ver, es que te pregunte un japonés o un chino. Bueno, es esta cosa de la dimensión de esta carrera, ¿no? Que lo sobrepasas. Te quedó marcada. Sí, sí, es una cosa que, bueno, supongo que todo el mundo que va a la UTMB tiene un poco ese impacto, ¿no? De decir, hostia, esto es mucho más grande de lo que estoy acostumbrado, ¿no? A menudo. Sí. Bueno, has empezado la remontada, uno de tres, aún puedes aprobar. La cuarta pregunta, es sobre la Limone Sky Race. Vimos en tus redes sociales que es un, lo guardas como uno de los mejores momentos, ya que decías que fue la vez que estuviste más tiempo con los mejores corriendo, si no lo leí mal. Más o menos, sí, sí. La pregunta no va por aquí, la pregunta es si sabes cuándo se celebró la primera edición de la Limone Sky Race. yo fui a la segunda, yo fui a la segunda, ¿y qué año fuiste? y creo que era el año, igual 2013 la primera edición, 2013. No, 2011 fue la primera edición de la Limone, 2011. Bueno, mira. Ya no puedes aprobar, no llegarás al 3, pero puedes llegar a 2 de 5 que es la media de todos los test que estamos haciendo. La 2 de 0. Aún puedes quedar bien. Sí. La última pregunta es sobre una carrera que tú estabas corriendo un día en concreto y me tienes que decir si sabes cuál es. El día E fue el 31 de julio de 2011. Hemos ido muy atrás. ¿Sabes qué carrera estabas corriendo entonces? El Girdimon. ¡Correcto! ¡Correcto! Te iba a dar alguna pista, pero lo has tenido muy claro, veo. Sí, porque, bueno, porque, mira, porque, bueno, ayer hice un post hablando de esa carrera en Instagram y, bueno, es esto. Y este año, más o menos, es por esas fechas. Así que nada, como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Bueno, dos de cinco, dos de cinco, ya te digo, es la media que está. Hemos visto que esta carrera, su primera edición fue en 1961. Luego quedó parada. Y esta carrera es un es un carrera que yo recomiendo a todo el mundo que vaya. Es una de las carreras que, bueno, aparte, muy bien organizada, mucho ambiente. Bueno, un poco igual, un ambiente así, un poco similar a Cegama, pero sobre todo esta cosa de los italianos, ¿no? Que lo viven mucho y cuidan mucho al atleta y aparte que hay muchísimo nivel. O sea, es una... Perfecto. Y ya... Buenos cuchilos de premio. Sí, es que te habías cortado y no sabías si habías terminado. Ya para terminar, el test ya ha terminado, pero dos preguntas extra que no tienen puntuación. La primera es ¿con qué corredor o corredora te gustaría hacer una carrera por etapas? Sabemos que en esquí de montaña ya es algo habitual, pero corriendo, ¿con quién te gustaría? Bueno, yo creo que... O sea, yo creo que he tenido el lujo de poder correr con el mejor compañero de... Bueno, con un compañero que, bueno, que todo el mundo querría correr, que es con Kilian. Y ahora mismo tengo la suerte de correr a menudo con otra... Bueno, otro muy buen compañero y otro atleta que todo el mundo desearía correr alguna vez y es Uri Ocardona. Con lo cual, bueno, pues, de momento, pues, igual poder seguir corriendo con Uri más o menos muchos años. Que no... El tío que no se vuelva demasiado bueno, que si se hace demasiado bueno, no lo puedo pillar y tendrá que buscarse mejores compañías. Perfecto. Y la última es ver un poco si eres más optimista, pesimista en este sentido y es qué día crees que podremos volver a salir a correr por la montaña solos, entrenando, sin competiciones, pero ya un poco más de libertad. Yo creo que igual un poco como están haciendo los andorranos a partir de ayer o como pueden hacer los franceses que pueden ir una hora y es esto, cerca de casa, igual a partir del 11 de mayo, pero no sé. Me da un poco la impresión que los que mandan tampoco lo saben muy bien. Quizás es el problema, veremos, veremos. ¿Para es muy pesimista, por lo menos? No, bueno, a ver, yo creo que este, así el 11 de mayo, yo ahora mismo por una hora de deporte al aire libre, mato. con esto, con un cante en los dientes. Aunque, ya lo dice el refrán, ¿no? Hasta el 40 de mayo. Bueno, sí, esto me han llegado, no te quites el sayo, ¿no? Pero es, no te quites el sayo. Está robado por WhatsApp y así, ¿no? Ah, vale, pues no lo había visto. No te va a salir el callo, por ejemplo, ¿no? hasta el 40 de mayo. Bueno, es que, bueno, no sé, me llegó un, bueno, estas cosas que mandan por WhatsApp, en plan, que actualizaban el refrenero popular adaptado al coronavirus. Bueno, oye, creo que, creo que haya habido alguna más. Vamos a ir, antes de cerrar. Tenemos alguna más, te las paso rápidamente. La primera de Javier, ¿consideras que incorporar el skin ordí con el invierno es bueno para combinar con el trail? Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, es la filosofía esta del entreno cruzado, que en verano, pues, se hace muy a menudo con la bici, pues, es incorporarlo en invierno, y sí, sí, es esto, sin lugar a dudas. A de encima, lo bueno del skin órdico, del esquí de montaña, es que, como la nieve se encuentra a partir de, más o menos, de 1.800 metros, seguro que entrenas en altura, y encima con peso en las piernas, y encima sin dañar al, digamos, al chasis, porque no hay impacto. Chim, pregunta, ¿qué te parece más importante? ¿La genética y la capacidad del deportista? ¿O cualquier persona entrenando bien y con tiempo puede llegar a ser competitivo? O sea, a ver, esto, sí, o sea, a ver, o sea, para ser un fuera de serie, tiene que haber las dos cosas, o sea, tiene que haber trabajo y tiene que haber talento. Para, sin una genética muy buena, pero, o sea, sin estar ultra dotado, pero un poco dotado, y con trabajo, puedes hacer muy buenas carreras. Seguramente que sin trabajo, aunque tengas muy buena genética, esto sí que, esto sí que es imposible. También es verdad que, bueno, que si te vas a un deporte que igual hay más nivel que el que hay en trail, pues el margen de error cada vez se va limitando, cada vez tiene que haber más genética y más trabajo, y cuando menos nivel haya en la competición, pues el poco trabajo lo puedes disimular con genética y la poca genética con trabajo, pero bueno, al final siempre hay un límite. Perfecto, y la última pregunta que tengo por aquí, si no me he pasado ninguna, es de Kim y dice, ¿cambiarías ganar otra vez la OCC y no haber ganado las cinco ollas de Nuria que has ganado? Bueno, yo creo que la pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Ganar una quinta olla de Nuria? Porque he ganado cuatro de Nuria. Ah, cuatro. Perdón. Igual es ganar una quinta olla de Nuria otra vez la OCC. No sé, igual, no sé, igual ganar la OCC, ¿por qué no la he ganado? No, pero no sé, o sea, cada carrera tiene lo suyo. Claro, la verdad que, sí, o sea, el kilómetro que haces dentro de Chamonix yendo primero en una de las carreras, a ver, a todo el mundo le gusta ser estrella por un día, ¿eh? Perfecto, pues, creo que eso es todo, solo, un último comentario de Jorge Duarte en portugués que dice, él sabe mucho de cultura de montaña, que nos ha hecho aquí una masterclass hoy. Caray, Marcel, vaya portugués esta salida. Yo creo que no lo he dicho bien, pero bueno, antes me ha dicho que la pregunta que él había escrito es la que yo he transmitido. Oye, oye, Marcel, el chico portugués este es un poco gracioso, ¿no? ¿Un poco gracioso? Sí, sí, porque el primer comentario que ha hecho es de... de gracioso, ¿eh? Bueno, yo creo... No sé si lo habéis visto, ¿eh? No sé a cuál te refieres, pero sí decir que él nos sigue, es portugués y nos está siguiendo y también he visto un comentario que alguien nos está siguiendo desde Suecia. Sí, era este. Sí. Dicen... David, leí a tu Marcelo en portugués. Lo he buscado para saber exactamente lo que... David nos dijo hace unos días que él no haría nada de deporte durante todos estos días y Jorge pregunta aquí que te ve más delgado si ha acabado tu plan de cero deporte. No, 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 no ha acabado para nada. Yo, mira, Marc, yo lo que he hecho es parar absolutamente todo y no hacer absolutamente nada. Si ya estaba gordo quiero reventar y así cuando salga lo cogeré con más ganas. ¿Qué te parece? Es una opción porque o sea, la gente... O sea, una de las cosas que me planté para afrontar este a nivel de entrenos es que, o sea, entrenar en cinta o encenerar en rodillo, o sea, el, digamos, la quemada de neuronas que tienes que hacer es guapa, ¿eh? Te tienen que quedar neuronas para entrenar el día después del confinamiento también. Así que también es una buena estrategia. Has hecho como si tuvieras temporadas de esquí de montaña y ahora de trail pero sin tener ni una ni la otra. El parón directamente. Bueno, oye, Marc, pues nada, te hemos pasado aquí un rato otra hora más de trail en estos días de confinamiento que es lo que nos habíamos propuesto así que muchas gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros y con la audiencia y nada, agradecerte ese rato. Bueno, muchas gracias a vosotros por, bueno, por haberme invitado y también a la gente que ha estado al otro lado escuchando y a todos tanto vosotros como a la audiencia bueno, que en esos días de confinamiento y mucha paciencia y mucha salud. Vale, muchas gracias, Marc. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana a quién tenemos, vamos a ver, a quién tenemos. Mañana a Pablo Villalobos. Pues mañana tenemos, Marc, a Pablo Villalobos aquí a las 4.30 de la tarde. Sí, a las 4.30 de la tarde. Muy bien. Gracias, Marc. Gracias a todos. Hasta mañana.